¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Icaro Art Mi nombre es Giancarlo, hoy dibujaremos a Benji Price Bueno, comencemos Lo primero que voy a empezar dibujando este personaje van a ser sus ojos Bueno, son bastante circulares por así decirlo Entonces ya lo dibujaremos de esta forma Luego ya haríamos nuevamente un círculo en la parte superior en la parte de arriba Bueno, voy a dibujar lo que van a ser las cejas de este dibujo Bueno, este personaje no es que bueno, es como de una persona pero anda como de mal genio o no sé Entonces bueno, dibujaremos así las cejas Luego ya por acá, por este lado vendría lo que va a ser la nariz y la boca Como ya les había comentado, es bastante serio Bueno, ahora vamos a comenzar dibujando su rostro Entonces bueno, aquí cerca al ojo vamos a dibujar el rostro Bueno, su rostro es un poco ancho y subiría más o menos a esta altura Bueno Ahora lo que voy a empezar dibujando es la gorra de este personaje que es algo muy característico de él es como un arquero y le gusta tapar así como en gorra Bueno, aquí vendría la oreja primero que todo y ahora si vamos a comenzar a dibujar su gorra que vendría más o menos de esta forma nuevamente pues esta es como la paleta del frente de la gorra del frente de la gorra ¿Listo? Haríamos la parte de arriba Bueno, acá simplemente vamos a cerrar un poco y vamos a subir esta línea hasta acá y acá nuevamente uniríamos para que se diera como su gorra completa acá simplemente va a bajar parte de su cabello y vendría aquí su oreja como ven está cerca obviamente a esta línea del rostro Vamos a dibujar la parte interna de la oreja de nuestro Benji y ahora vamos a dibujar acá unos cuantos cabellos la verdad como que no se peinaba mucho solo se pone a la gorra y salía así a jugar su partido de fútbol Bueno, aquí dibujaremos la línea de su cuello el jugar, bueno, no creo que para el Newpy, no sé Bueno, esta camisa era así como cuello polo Entonces, bueno, simplemente le vamos a hacer aquí la camisa y lo mismo en esta parte Bueno, ya por acá irían los hombros de nuestro Benji y la línea pues que separan sus hombros de sus brazos, ¿no? Bueno, le vamos a agregar aquí unos detalles digamos aquí en el mentón vamos a dejar aquí un círculo blanco en la parte superior derecha y pintaremos el restante y como vemos ya hace mucho mejor ¿Listo? Simplemente pues pintamos el restante Bueno, este personaje también tiene así como el cabello sobre su rostro o sea que baja de su gorra simplemente vamos a dibujar así pequeños triángulos un poco en desorden puede ser acá vamos a dibujar el logo de Newpy dibujamos un triángulo y luego otro triángulo de esta forma bueno, como ven con estos dos picos y luego ya vamos a dibujar una línea que se unan a estas dos y tendríamos la N de Newpy y trazaríamos bueno, aquí como una franja blanca y listo aquí simplemente agregamos unos cuantos detalles de nuestro portero lo mismo aquí en la nariz vamos a hacerle unas cuantas líneas acá en el cuello que no se vea como tan tan tieso nuestro personaje Bueno amigos espero les haya gustado el video de hoy bueno, está bien espero les sirva si desean me pueden enviar sus dibujos a mis redes sociales en Facebook me encuentran como Icaro Rayabajar en Instagram igual Icaro Rayabajar yo con gusto estaré revisando todos sus trabajos y luego los publicaré en mi galería de dibujos también no olviden suscribirse a este canal y así podrán estar pendiente de todos los videos que subo constantemente no siendo más yo me despido nos vemos en una próxima ocasión y hasta luego